... ... ... Jorge Valdano dijo en determinado momento que eras un artículo de lujo en el hogar del modesto. ¿Tú estás de acuerdo? No, yo no lo creo así. Yo soy uno más dentro de la plantilla. Y bueno, me brindo por completo siempre en beneficio del equipo. Creo que la plantilla está compuesta por muy buenos jugadores. Y el objetivo de todos nosotros es hacer un Tenerife importante y grande. El año pasado Fernando Rodondo valía 1.500 millones de pesetas. ¿Hoy vale más, vale menos? Yo no creo que el año pasado valiera esa cifra. Me parece completamente exagerada y real para el mercado del fútbol. Hoy en día ni en Italia se dan traspasos de tanto dinero. Pero bueno, yo entiendo que esta cifra de mi cláusula de rescisión me condiciona a la hora de una venta. Pero entiendo que se deberá tomar conciencia y ser realistas, ¿no? Y entender que, bueno, que esto no se ajusta hoy en día a lo que puede dar el mercado. ¿Cómo recordarás Tenerife el día que abandones esta tierra? En principio no espero abandonarla y entonces no pienso en esa posibilidad. Pero son cuatro años casi. Me siento muy bien, estoy integrado. Inclusive tengo muchos amigos dentro y fuera del fútbol en Tenerife. Así que estoy muy agradecido. ¿Quedaron aclarados los malentendidos de la temporada pasada? Sí. Decir que de mi parte nunca hubo ningún problema con él. Que sí tuvimos la posibilidad de hablar cuando jugamos frente a Australia y que compartimos esa concentración. Y que todo quedó aclarado. Bueno, yo ante eso no tengo nada que decir. Yo me dedico a jugar al fútbol, que es lo mío. Y tengo una forma de ser y una manera de ir por la vida que en ningún caso es violenta ni agresiva. Así que entiendo el fútbol como un juego de hombres. Para mí todo lo que pase en un campo de juego queda ahí. ¿Cuál es el favorito para Estados Unidos? Varios. Es difícil hablar también, ¿no? Porque un mundial es algo especial y uno... No puedo imaginarlo. Pero yo diría Brasil, Colombia y de Europa creo que hay que temerle a Italia, Alemania. España creo que hará un buen mundial porque tiene jugadores jóvenes de jerarquía y que le pueden dar un aire renovador y dinámico. Y Argentina también por historia y por antecedentes. Gracias. 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 Gracias.